A Carlos Lodopaban, dice el entorno de Carlos Di Doménico, murió el 17 de mayo y este fin de semana sorprendieron como vieron testimonios de personas cercanas que confirman esta versión y apuntan al viudo, a Campillo, de quien todavía se desconoce el paradero. Aquí contamos el viernes que hay versiones de una fuga o que se fue del país a Paraguay, cambió el pasaporte. El fin de semana hubo un testimonio muy fuerte de una amiga muy cercana, quebradísima por la muerte del diseñador y con estas sospechas. Esto de mandarle un mensaje cuando ya nadie sabía de él y una respuesta que los que lo conocían y sabían el código de comunicación que él tenía con sus amigos se daban cuenta que no era él el que respondía, que alguien respondía por él. ¿Por qué? ¿Porque estaba dopado? ¿Porque realmente como sospechan los hijos a Carlos Di Doménico lo mataron o intentaron matarlo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y por otro lado, la abogada de sus ex empleados que también ha sido durísima con el viudo y tiene mucho para contar y está en nuestro móvil nuevamente, Alejandra Bellini, digo nuevamente porque ayer habló con el programa de Susana Roca Salvo. Y en un minuto va a estar con nosotros, está ahí, con Caro, porque es la abogada de los ex empleados de Carlos Di Doménico. Caro, tu invitada. Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? Carla, ¿cómo están? Estamos con Alejandra, que tiene ocho causas contra Campillo y Di Doménico, que sería la sociedad esta de la que estamos hablando, no solo Carlos y no solo Campillo, sino el conjunto que conformaban ellos en materia de negocio, ¿no? Sí, es así. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Alejandra. No solamente, no, por favor, gracias. No solamente están ellos en la causa, sino además los hijos, porque lamentablemente había sociedades a nombre de los hijos. Por un lado está la causa propiamente de los empleados, que son ocho, y por otro lado está la causa penal, que nosotros a través de la investigación que hicimos conjuntamente con mi socia, la doctora Arieto, con Florencia, que ustedes la conocen, empezamos a descubrir que había toda una trama detrás de los negocios de ellos. Y a través de bastante documentación que nos fue alcanzando las propias empleadas y la gente que trabajaba con él, descubrimos este tema de las cuentas en el exterior y, bueno, todo este modus operandi que podría ser el lavado de dinero, o sea, la utilización por parte de Campillo, de la mesón, de Carlos y de los negocios que tenía en Uruguay para el lavado de dinero. Aquí hay como dos vías que van paralelas y que, por supuesto, en un momento se juntan porque tienen que ver con un desenlace fatal como ha sido la muerte de Di Doménico. Pero está lo legal, todo eso que ustedes han investigado y que han comprobado por parte de lo que era el supuesto accionar ilegal de Di Doménico y, sobre todo, de Campillo. Y, por otro lado, la cuestión personal de Di Doménico, que a nosotros, por supuesto, no es que no nos llame la atención lo legal, pero lo personal, esto que tal vez él estuviera cooptado, dopado por otra persona y que por eso desapareció en sus últimos tiempos de vida, es muy llamativo, ¿no? Y comprueba o, digamos, agranda versiones que ya maneja la familia y el entorno. Sospechas. Sí, sí, el hecho de estar en contacto con la gente que trabajó tantos años con él, a nosotros nos da la chance de descubrir la otra parte de Di Doménico y de Campillo y de esta sociedad. Porque, bueno, hay gente que trabajó con ellos el día a día, ¿viste cómo es en tu trabajo? O sea, vos estás muy comunicado con tus empleados y son prácticamente una familia. Y gente que también trabajaba en la casa de Carlos. Así que, por lo cual, tenemos mucha información de cómo era el trato entre ellos, un poco lo que yo comenté ayer en el programa de Susana, que había muchos casos en los que nos han comentado violencia por parte de Campillo contra Carlos Di Doménico. Violencia física. Por eso, vamos a ir tratando de reconstruir toda esa historia. Sí, para llegar a esa violencia física, saber qué pasó. ¿Cuándo empieza a desaparecer Di Doménico? ¿Cuándo no se lo ve más? ¿Cuándo se empieza a sospechar, según el relato de los empleados, de que algo estaba pasando con él? ¿Cuándo dejó de ser él mismo? Según el relato de los empleados y de otra gente allegada que nos ha hecho comentarios, por supuesto, porque todo era extraño para todos en general, aproximadamente, bueno, el año pasado ya desaparece, después del último desfile que hizo, en marzo ya no se lo vio más. De hecho, en el negocio quedó la gente trabajando, pero sin cobrar. O sea, nosotros, la demanda que estamos haciendo no es solamente por las indemnizaciones y porque toda esta gente se quedó en la calle, se quedó sin trabajo de un día para el otro, sino porque además desde marzo hasta junio nunca cobraron. Y si cobraban, cobraban algo tipo viáticos, o sea, realmente ni los sueldos, ni las cargas sociales están volcadas. Por lo cual, parte de la demanda está relacionada con eso, con las indemnizaciones y las cargas y los sueldos caídos. La realidad que Carlos desaparece de la faz, de la tierra, en lo que respecta, sí, en lo que respecta al mundo normal que él recorría, su negocio, su casa de ropa, y las órdenes les empieza a dar campillo. Yo te podría decir que esto empieza a suceder en el verano, pero no se puede hacer nada. Pero Carlos tampoco les daba ninguna explicación. Ellas dejaron de verlo a él directamente. Exacto, sí. Y las órdenes se las daba campillo. Se las daba campillo la encargada, y la encargada a veces con lo poquito que vendían, porque era muy poca la ropa que había, la ropa que ya era antigua, bueno, ellos no habían renovado para nada la colección, no tenían colección nueva. Lo poquito que vendían, bueno, era para pagar la luz, de hecho se debían expensas, se debían alquileres, y por supuesto se debía lo que a nosotros más nos interesa, que es el dinero de los sueldos de la gente. Que la gente siguió trabajando, porque la verdad que no pensó que Carlos, la gente estaba toda en blanco, no era una mala persona, al contrario, era una persona que era un empresario, que hacía las cosas bien, pero bueno, lamentablemente en este último año y medio, te diría, todo se empezó a complicar y él prácticamente desapareció. Bueno, cuando decimos, o cuando escuchamos una declaración suya ayer hablando de que él estaba cooptado de Doménico, ¿no?, por Campillo, ¿en qué se notaba en estas acciones? ¿Qué era cooptarlo? Cooptarlo era prácticamente no dejarlo hablar con nadie de su entorno, nosotros intentamos comunicarnos con él para tratar de solucionar el tema de las empleadas, porque Campillo aparece en la vida de Doménico en estos últimos años, ellos se casaron en el 2014, 2015. O sea, los años anteriores la gente lo vio con jurisdicción, lo vio solo, por lo cual ellos conocían a Carlos, para ellos el referente era Carlos. Si bien después Campillo le daba las órdenes y era el socio, no solamente porque era su esposo, sino porque además se comportaba como tal, la realidad es que las mujeres siguieron adelante con el trabajo esperando que Di Doménico apareciera y les dieran una respuesta, pero bueno, esta respuesta nunca llegó. Claro, confiando también en los años que llevaban trabajando con él. Vos dijiste ayer que a vos te consta que Carlos se quería separar de Campillo. ¿Él te lo contó a vos? ¿Te lo dijo? Sí, sí. ¿En qué contexto? ¿Cómo fue? No, en realidad yo lo conocí de comprar en una oportunidad. Sí, él hablaba mucho, era una persona muy expansiva y bueno, la verdad que también lo supe por las empleadas más que nada, ¿no? Que siempre me decían que había querido divorciarse en varias oportunidades y es por esto que al querer divorciarse y saber muchas cosas de Campillo, de la parte oscura de su vida, siempre lo tenía amenazado. Esto era a lo que él siempre refería, ¿no? ¿Amenazado? Sí, sí, lo tenía amenazado. ¿Con qué? ¿Con qué lo amenazaba? Amenazado. Amenazado, que no hablara, que no hablara más. Yo no te puedo decir que lo amenazaba de muerte porque a mí no me consta. Eso es algo que va a tener que averiguar la justicia. Seguramente todo lo que nosotros podamos ayudar, el material que tenemos de las empleadas, tenemos audios, tenemos conversaciones de chat, tenemos conversaciones en Messenger, o sea, tenemos muchas cosas como para aportar. Pero bueno, esa es una investigación que la tiene que llevar adelante la justicia. Uno en este caso no puede opinar porque es una cosa demasiado seria y hay que tener mucho respeto, ¿no? Sobre todo por la familia y por el recuerdo que tenemos de él. Alejandra, más allá de todo esto que sé que quizás no podés contar que está en la justicia o papeles, las empleadas estuvieron al lado de él, como vos decís, años y años y lo conocían, conocían su accionar. En el mundillo de ellas, en el rumrum de sus comentarios, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que ellas presentían que estaba sucediendo? Sí, un poco lo que te comenté, que estaba cooptado por él, que él tenía un gran poder sobre Carlos, económico fundamentalmente, porque como les comenté, él fue prácticamente dejándolo en la calle. Ha hecho algunos traspasos de bienes que son los bienes de Didoménico, no son los bienes de Campillo, son los bienes de Didoménico los que él traspasó. Al estar vivo Didoménico en ese momento, no tenía que firmar Didoménico para traspasar esos bienes y lo hizo por eso. De hecho, firmó después, ese acuerdo no se llevó a cabo, pero eso te demuestra un indicio, te da un indicio de que realmente él lo tenía cooptado, lo tenía seguramente amenazado. Yo no tengo ninguna duda, porque él no... Carlos era una persona con mucho carácter, así que quizás sí estaría, a mí no me consta, pero quizás sí estaría tomando algo. Él no era más él, en los dichos de las empleadas, y por las conversaciones que yo escuché de los chat. Alejandra, vos ayer hablaste de una persona siniestra, peligrosa, pero también dijiste que Carlos sabía quién era Juan Manuel. O sea, ¿lo supo después de casarse, después de involucrarse con él, o lo supo desde siempre? Yo eso no te lo puedo decir, pero que sabía quién era, sí, por eso le tenía miedo. Lamentablemente, por eso tenía mucho miedo. Está aquí, por supuesto, César Jurisic, que también compartió años de su vida con Nicoménico. ¿Cómo estás, César? Que te llamó algo de atención de lo que estaba contando la abogada, ¿verdad? Sí, a mí me sorprende, y quiero aclarar algo, aseverando lo que vos decís, en todos los años que yo conviví con Carlos, sus hijos eran la luz de su vida, y él los iba a proteger, pero contra viento y marea, él no iba a hacer absolutamente nada que pudiera llegar a perjudicarlos. Por eso me sorprende tremendamente que los chicos se vean involucrados en esto y que no tengan la herencia de su padre todo lo que trabajó Carlos durante tantos años, tanto esfuerzo, un imperio, y que vos decís que todo pasó a manos de este señor. A mí realmente me llama poderosamente la atención. En realidad no se llegó a dar eso, ¿no? El pasaje de los bienes no se llevó a terminar de hacer, porque, bueno, ese acuerdo se cayó, pero él lo intentó hacer. No sé después qué es lo que pasó en el medio. Los bienes están todavía, de hecho yo saqué los certificados de dominio, y están todavía a nombre de Carlos. Vos sabés que el bien de Pacheco de Melo está como bien de familia, por eso nosotros le solicitamos al juez Ercolini el levantamiento, sin pensar que después todo esto iba a suceder. O sea, al no poder comunicarnos con Carlos y al esperar, después uno tiene que empezar a actuar, porque la gente la verdad que está sin trabajo. Vos la conocés a la gente, César. Sí, sí, a todos, a todos. César, sabés que son gente maravillosa, gente que la verdad que no se merecía esto, y bueno, y menos este desenlace. Entonces yo lo que veo es que estamos todos en el mismo carril, de conocer un Carlos antes y un Carlos después de Campillo. Claro, una pareja que lo cambió. Y estamos como todos de acuerdo en esto. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces esto es lo que a mí me llama la atención tanto. Y César lo puede corroborar. No, obviamente. A ver, la persona con la que yo elegí 13 años de mi vida, que nos elegimos mutuamente, o sea, era muy buena persona. O sea, yo no puedo creer realmente todo lo que estoy escuchando y me parece un cuento hasta siniestro. Todo lo que todos los días me entero de cosas diferentes, y tan disparatadas. Sí, es siniestro. Sí, sí, a todo la palabra creo que lo define, sobre todo esta persona. Una persona que va a la cárcel a ver a Báez, es una persona que, bueno, teóricamente está sindicada como un balijero acá. No hace falta que veamos a López tirando, revoleando bolsos con millones. Este hombre es muy inteligente, si no debería estar preso, por lo cual tenemos que pedirle a la justicia que desentrañe esta trama, porque seguramente se van a encontrar sociedades, cuentas afueras, de las cuales nosotros aportamos algunos datos, pero por lo que tengo entendido hay más. Alejandra, vos escuchaste algo respecto a la violencia física que coincide con información con la que yo cuento. Yo sé que en enero y febrero del 2017, o sea, coincidentemente con su última aparición en Punta del Este, la última temporada de Dinoménico en Punta del Este, hubo una pelea una tarde que fue presenciada por fuentes varias entre Campillo y Dinoménico, muy subida de tono, por lo menos con mucha violencia verbal de parte de Campillo hacia Dinoménico, es decir, casi lindante esa violencia verbal con la violencia física. Esto es lo que relatan muchas fuentes. ¿A vos qué información te llega de la violencia física concretamente? ¿Campillo le pegó a Dinoménico o le pegaba últimamente? Yo sé que lo empujó, que lo empujó de una manera muy violenta y que lo insultó y que lo insultaba delante de las empleadas, lo cual era de una bajeza tremenda, porque imagínate, uno puede tener una discusión, no se me ocurre insultarme con mi marido, pero la verdad que puede pasar que en el ímpetu del trabajo, de trabajar juntos, los dos muy pasionales, lo puedo entender, pero la verdad que pelear, o sea, eso en la intimidad, pero pelearse adelante de los empleados me pareció de una bajeza terrible, porque lo dejó a Carlos prácticamente como un pollito mojado y sinceramente, como yo conocía a las chicas, porque a veces iba al negocio a comprar algo, me lo comentaron y la verdad fue... Viste, Punta del Este es como un pueblo chico, y la verdad que era el comentario de todos, era el comentario de todos, de lo que había pasado con Carlos, y la verdad... Y por un lado está esto de la violencia física, y esto que también coincide en testimonios, y con esto cerramos, Alejandra, agradeciéndote por supuesto los detalles, que lo dopaban, ¿estaba dopado? Lo comentan los empleados también, que él, digamos, ya no estaban sus cabales de algún modo, esto que contestaba mensajes y no era él, porque se daban cuenta que contestaba de una manera que no era su forma de expresarse. Sí, contestaba de otra manera, tenía... El teléfono lo tenía Campillo, porque nosotros nunca pudimos comunicarnos con él, o sea, cuando seguramente veía quién era la persona que llamaba, no atendía, y los mensajes no los contestaba él, no era el modo de contestar de él, viste, cada uno tiene su impronta, y eso lo vuelcan los mensajes, y lamentablemente hasta el teléfono tenía tomado Campillo. ¿Estaría dopado realmente? Lamentablemente sí. ¿Estaría dopado, empastillado? A mí no me consta, a mí no me consta, pero la verdad que para mantener a una persona como Carlos, que tenía tanto ímpetu, y era una persona tan pasional, tan, no sé, tan apichonado como estaba, y sin contestar a nadie, y sin hablar con sus amigos, además. Sí, no podemos olvidar el detalle de cuando estuvo aquí el médico, o habló contigo... Hablamos con el médico, y sí, avaló la enfermedad, dijo que había estado... Claro, y básicamente que él no estaba en condiciones de responder por su enfermedad. Sí, que se había hecho el tratamiento, y que de repente apareció tremendamente desmejorado, o sea, es como, la verdad que no se sabe, sí, lo que se dice es que no tuvo la... que no accedió a todo lo necesario para poder estar bien, curarse. Para poder, sí. Bueno, también es o averiguación de asesinato, o... Muerte dudosa. El causal de la muerte, ¿no? También. Totalmente. Hay muchas maneras de matar a una persona o no cuidándola, también. Sí, o dejarla morir. Por acción o inacción, acá hay algo para investigar. Sin duda. Sin lugar a dudas. Y todo lo que ustedes están sumando, obviamente que es vital, como las pruebas que presentarán oportunamente de la justicia. Muchas gracias, Alejandra. No, por favor, gracias a ustedes por este tema. Gracias. Bueno, Alejandra Bellini es abogada de las ex empleadas de Domenico, que no solamente no han cobrado, sino que además, bueno, saben cosas que van a ayudar para determinar si murió naturalmente, si lo mataron, si lo indujeron, en fin, todos los misterios referidos a la muerte de Carlos y Domenico. ¿Vieron lo que pasó con Mirta al fin de semana? Son de todas las cosas. Un comentario tan de Mirta, tan de Mirta. No filtró, no filtró, se le escapó. Porque Mirta tiene toda esa cosa que le tira, ¿viste? Sabemos de dónde, la vida, el pasado, la familia. Entonces, un hombre a Manuel Belgrano, claro, por supuesto, fin de semana como este, después del Día de la Patria, el viernes, el historiador Balmaceda en la mesa de Mirta, sale el tema Belgrano y ¿qué pasaba? Vamos a verlo. Mirá. ¿Cómo se llamaban a Belgrano o la tropa? Cotorrita. ¿Cómo? Cotorrita. Cotorrita, sí. Él tenía una chaqueta verde. Pero era descalificante, ¿no? No, 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 de forma, no, 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 lo hacían carinosamente. Ah, sí. El tema es que usaban una chaqueta verde loro. Cotorrita. Y tenía una voz aflautada. Tenía una voz aflautada, sí. Como el cubero, hacía una voz más aflautada. Como el cubero. ¡El ejemplo que estiró! Para que se... No, para que... ¿Viste que es una voz? Un poquito más afrontada. También para traerlo la actualidad. Una nota. Una nota, cubero. ¿Qué habla así? Exacto, así hablaba. ¿No se dijo en algún momento que era homosexual? Sí, bueno, eso pasó por una cosa increíble. Es feo eso. Pues es que San Martín tenía... ¿Por qué? No sé, era un patriota. Somos mayoría en la mesa, ¿eh? No, 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 no. ¿Vas a ver a Mirta que le arrancamos el vestido? No, no tengo nada en contra, absolutamente. Al contrario, chicos, los adoro. Ay, Mirta, Mirta, Mirta. No se puede ser patriota y homosexual. Son dos cosas que no van de la mano. Pro-Serguei no. No, Pro-Serguei no. Muy importante. Él tenía... Manuel Belgrano, hagamos bien como si fuera vecino de la esquina, ¿no? Bueno, por supuesto que aquí lo tenemos. Mira, Manuel Belgrano versus Mirta Belgrano. Tiene cara de voz aplaudada. No quiero escuchar comentarios de que eran coetáneos ni nada por el estilo. No podemos ponerle la carita de cubero. Sí, la verdad es que... En un rincón, Manuel Belgrano, alias Cotorrita. Bueno, le decían Cotorrita porque usaba unas calzas muy ajustadas, con el color Cotorrita. Yo creo que en aquella época se hacía bullying. Claro, porque decían que era como un metrosexual. Sí. De la época. Lo que pasa es que en esa época el término no existía. No, bueno, pero porque... Y esa voz aplaudada de los cuberos. Y cuidaba demasiado su estética, por eso era un metrosexual para la época, ¿no? Hoy sería un cubero para el señor que estaba en la mesa. Ahora, Mirta, sale su peor costado. En realidad, Mirta es homocóbica, no puede con su genia. A ver, Franco Torchia, te quiero escuchar. A ver, primero, es verdad que ese es un tipo de historia la que hace Balmaceda, con mucho respeto, lo digo, bastante anecdótica. Porque, digamos, por supuesto que no importa. Hace una historia ayer nada. Tratándose de Belgrano, de verdad, no importa. Bueno, le pone color a la situación. Es muy anecdótico. Es como entrar en una especie de hiperchusmerío de la historia. Entonces, claro, te lleva a este tipo de cosas. Es como el confrontado de aquella época. El acechimento con la historia. Claro, bueno, te lleva a eso. Las bombas de la historia. ¿Y eso que está mal? Mirta ha hecho enormes esfuerzos esfuerzos en los últimos 30 años, pero más aún, yo diría, en los últimos 15, por sobrellevar cierta homofobia, que creo que es innata en ella, ¿no? Y de la que, por supuesto, dan cuenta tantos fragmentos de su programa de televisión a lo largo de la historia. Pero es ambivalente. ¿Qué sé yo? En el 90 hizo un programa que en su momento midió 40 puntos de rating en la TC de Mirta y llevó a la mesa a un montón de activistas de la diversidad sexual que estaban completamente tapados, que nadie los invitaba, que estaban casi, diría yo, en el 90, prohibidos. Sí, pero mucho tiempo después le dice a Piazza si no era un peligro adoptar un chico por un tema de que le pasara su referencia o se lo violara o no sé qué cosa. Sí, eso después, cada tanto, en ella está eso, en ella late, eso es innegable. Y late del momento más inconsciente, de repente le sale. Total, total, es innegable. Hay un poco de su generación también, ¿no? Sí, escúchame. ¿Qué le estamos pidiendo a Mirta? Es que yo creo que no tiene que ver con la homofobia, porque viste que ya dicen, no, si yo los quiero, ustedes los adoro. Yo creo que tiene que ver con esto, de que es generacional, que viene con otro tipo de educación y choca. Y cuando ella se escucha al aire diciendo estas cosas, y encima tiene en la mesa a Flavio Mendoza... Pero, perdón, eso es lo que hay que agradecerle a Mirta, que es sincera, que es sincera en su pensamiento original y que permite el debate en la mesa. No es como mucho personaje que vemos, que da un discurso, con el dedito así, diciendo esto es así. Mirta plantea su torpeza para el mundo de hoy, para el de hace 50 años, donde los lapidaban prácticamente, y plantea y permite en la mesa que se discuta el tema. No, no permite que se discuta, dice algo que es una barbaridad. O sea, a mí me dice que es feo que le digan a una persona que es gay, no lo abre a debate, Mirta, lo dice y después pide discurso. Pero es un delirio, no abre a debate. Ella dice lo del feo. Lo del feo lo dice por el hecho de ser gay o porque un prócer hubiese sido gay. No existe el concepto de un héroe gay. Lamentablemente, para la mentalidad... No entra en su cabeza la posibilidad. Un prócer es como intocable, está ahí arriba, como que no se caen esos ídolos. Son sus ídolos. Y si hoy no se enteran... Como vos tenés a los Bans and Roses. Son contemporáneos. Mirta tiene, querido... Pero perdón, perdón. Manuel Belgrano, mi amor, tiene un póster. Son sus ídolos. Y ser homosexual sería una mancha en el ídolo. Para ella sí, porque... Pero ¿por qué? Para mí Mirta siente que quizás no es así y lo están difamando. Ah, bueno, sí que lo hizo. Pero no sabíamos ahora porque condiciona de comprobarlo. Pero difamando ella. Pero no sería difamación. Es una cuestión... Y bueno, difamando, se habló de su... Para la memoria de ella, sí. Y para los valores de hace 200 años... Pero está acabando. Hubiera constituido una difamación. Esto es así. Hay una película que se va a estrenar dentro de poco en la Argentina que se llama La Trans de la Patria, que es una investigación alrededor de uno de los primeros españoles que llega... ¿Que no era trans? A lo que hoy es la Argentina. Ríanse, de verdad, eh. A lo que hoy es la Argentina. Y ese español que vino en el primer barco, para decirlo técnicamente, habría sido, en uno de los primeros, habría sido una mujer trans. O sea, que llegó como un varón y luego en este país transicionó. Esto es real. Quiero decir, para ese momento, para los pueblos originarios, era 100% posible transicionar. Porque los pueblos originarios de la Argentina estaban llenos de personas trans. Claro. ¿Sí? Pero para la colonia y para el exterminio que hace España sobre la Argentina en ese momento era inadmisible. Entonces, para los valores, desde hace doscientos y pico de años, o más, ser gay era en todo sentido una difamación. Pero estamos aburriendo. Aquí están las disculpas de Mirta, que a más allá de lo que dijo en el momento, que ya se rectificó en el momento. Igual, para que quede claro, hoy lo pone en Twitter. Ella dice, te pido humildemente disculpas, lo dije apresuradamente, las pedí en el mismo programa y las reitero. Todas las personas me merecen todo el cariño y respeto por igual. Por eso la banco a Mirta. A Mirta pide perdón. No todo el mundo lo hace. Y lo especifica y lo recalca. Y hoy lo registra súper rápido. Esto antes no pasaba. A todos los que estamos acá en el piso, nuestras abuelas, ¿no piensan igual que Mirta? O sea, mi abuela no vive. Hacemos una nota en elina y no sabés. A mi abuela le costaría mucho aceptar que yo soy homosexual, por ejemplo. Sé que le costaría. Lo charlaron con la abuela. Lo terminaría aceptando porque me quería, pero, ¿perdón? ¿En su momento lo charlaste con la abuela? No, no llegué, no llegué, no llegué, pero creo que se me notaría de chiquito como a muchos. Pero a mí me parece que Mirta está perfecta y creo que ha cambiado muchísimo su cabeza. Creo que también es una cosa cultural del momento. ¿Y cuánto le juega a Mirta en el inconsciente? No somos nosotros psicólogos, no nos vamos a dar de psicología barata, pero esta historia de lo que le pasó con su propio hijo. ¿Cuánto le tira la historia de Dani? Mucho. Mucho, ¿no? Mucho. A la hora de ciertos comentarios. Sí, mucho, que aparte, digamos, es una decisión de ella hablarlo, abrirlo o no, o si es algo personal. Pero me parece que el gran problema es que lo tenga tan innato, un poco, creo que le decía, que le salga. Eso es lo peor, porque ella tiene, es una comunicadora tan importante. Bueno, está en un programa en vivo. Es un programa en vivo y tiene que saber que no puede decirlo, Paula. y automáticamente se rectificó, vos nunca te equivocás. Pero todo el mundo se equivoca, todos nos podemos equivocar, pero te sale innato, no saldría de nosotros. Pero por qué a Susana... Porque somos otra gente que te dio eso. Pero a Susana se lo mimo y se lo festejamos, no parece gracioso. Bueno, y cuando la criticás... Las burradas a Susana se le festejan, a Mirta se la condenan. Pero en este caso es una burrada. Cuando la criticás a Susana agarraste, porque cuando a Matías Salé le dijo, peor sería que te gustara un hombre, por ejemplo, la verdad es que hubo muchos que tuvimos por trabajo y por compromiso. Criticarla, criticarla, y después te vienen hordas de fans, te ataca a todo el mundo. Y lo que hizo Susana con Matías Salé fue desde todo punto de vista inacertable también. Pero ella ni siquiera pide disculpas, Susana. Te dice, yo estoy llena de amigos gays. Bueno, no es la respuesta. No, bueno, la típica pena. Estoy ciertamente indignado con Ronen que le exige a Mirta Legrán algo que no puede por una cuestión, como lo decía César recién, por una cuestión de generación. Yo estoy podrido de gente supuestamente cool, amplia, de criterio, re social, de una cosa así, que después son más fachos que Hitler. Entonces no jodamos. Pero justamente el problema es ese. De la boca para afuera. No, pero por lo menos ni siquiera es sincera. Hay abuelas que son súper recontra accesibles. Ah, hay una, sí, una cada tanto. No sé si una cada tanto. Ya entienden que estamos en otro momento. Si ella es comunicada. A ver, Mirta no está hablando con Manuel, no está haciendo un programa con Manuel Belgrano. Yo no lo permito. Y entender eso, o sea, es por ahí con... Pero no está en esa época. No, no, no le di mucho. No, no le di mucho. Pero ¿cuántos cambios hubo en los últimos 20 años en esta sociedad? Y vos querés que Mirta todos se reunirá en esta. ¿Quieres escucharle un comentario corto para cerrar? Por favor. A la negrita que volvió hoy de vacaciones. Un aplauso. Bienvenida. Bienvenida. Volvió a la negra. Volvió a la negra. Negra, negra, ¿qué tenés para decir? Ahora, pero que sea... ¡Pum! Golpe. Llegate. Volviste. Seco, golpe seco a la mesa. Set lag. Eh... Estoy muy en blanco. No, no. Te lo dije. Porque tengo gripe. ¡Qué asisto! Tienes un jet lag mental. No lo puedo. Pero le voy a decir a Roner que hay personas que nacen con un pensamiento vintage y mueren así. Entonces, Mérita es gran. Nunca va a cambiar. Vintage. Está resfriada. La chica resfriada. Es que volvió resfriada. Estás adorinada. Vacaciones divinas. Nada turbio. Próximo tema, por favor. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver. Otra vez el Tiago Grifo. El chico Tiago. Mal llamado la Tiago cuando lo conocimos públicamente en los inicios de su carrera artística cuando hablaban también justamente de su vida íntima. Tiago Grifo, el hijo de la bomba. Ahora, y esto es en serio, su novia de siempre, Azul, que tanto le ha ensalzado la bomba como la novia oficial de Tiago, lo denuncia fuertemente, Paula. Exactamente. Lo veíamos el fin de semana, Azul, entre sus historias de Instagram, publicaba una carta, obviamente, con nombre y apellido de Tiago, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos despertó como la intriga y ahí está, mirá. Y nos comunicamos con ella. ¿Y denunciando qué exactamente? Bueno, lo que está denunciando ella, básicamente, después de publicar esto de Instagram, yo me comunico con ella y me dice la verdad que sí, que estoy cansada. Tiago, si querés te leo textual un poco lo que hablé. Dice, la verdad, anoche estaba indignada, nunca jamás hablé mal de Santiago, jamás. Pero él parece que se agarra de mi bondad. Anoche me agarró del cuello en un baile. La agarró del cuello en un lugar público frente a miles de personas. Tengo muchísimos testigos. ¿Esto en Córdoba? Esto en Córdoba. ¿El fin de semana? Exactamente. Yo jamás lo... Creo que fue el viernes, porque esto, si no me equivoco, lo publica el sábado. Yo jamás lo molesté, a pesar de que me dejó por otra y me hizo todo lo que me hizo. Pero él... ¿Por qué la dejó por Rocío Robles? Y bueno, él se vino para acá. Sí, puede ser por Rocío Robles. No la dejan. O sea, sigue con las dos. Ah, juega dos puntos. Azul le dice que era todo un invento mediático mientras él estaba iniciando el vínculo con Rocío. De hecho, salió a la Aiden Show, Macho, un poco como intrínculo. Perdón, y todo esto lo hablan Rocío y Azul ayer a la mañana. Ah, se hablaron entre ellos. Eso no lo vas a contar, César. ¿Qué más te dice Azul a vos? Dice, pero él es un obsesivo que piensa que todas las mujeres le tienen que corresponder. Y acá es donde se cruza con Rocío, que acá en Confrontados, hace unas dos semanas aproximadamente, denunció un poco la obsesividad de Tiago para con ella, que lo tuvo que bloquear de todos lados. Exactamente. Le digo, pero tenés ganas de hablar porque ella nunca habló. Me dije, sí, sí, esta vez hablo porque me cansé. La verdad que nos costó mucho cerrar Azul porque tenía como sus dudas. Ella me decía, tengo miedo, sé a la familia que me enfrento, yo sé con quiénes me estoy metiendo. Un poco como una... Sonaba medio amenazante la situación. Finalmente accedió a la entrevista que teníamos en el día de hoy. Y un ratito antes del programa, se baja de la nota. ¿Qué sucedió? Lo que nosotros sabemos es que Sebastián... Ahí vamos a echar con la solución. Dale, dale. Donde justamente nos cuenta que no va a ser el móvil con nosotros y nos pone que pide disculpas. Son los últimos, Carlita, los de abajo. Mirá, te pido disculpas por tanto quilombo, pero no voy a hablar. La verdad me da miedo, me da miedo. Encima ya me está llamando Sebastián, el novio de Gladys. Y yo prefiero, la verdad, no exponerme porque no me gusta, no me siento cómoda, la verdad. Porque no quiero que se diga que yo lo hago por fama, porque es muy lejos de eso. O sea, la estaba llamando Sebastián, el novio de Gladys. ¿Qué? Para decirle qué. Claro, y cuando dice me da miedo que la llamó Sebastián, el novio de Gladys, la suegra en cuestión, ¿qué está a entender? ¿Que la amenaza? Sí, que tiene antecedentes violentos, ¿no, Sebastián? Y por eso un poco supongo, y lo que le dice a Paula un poco va en esa sintonía, que tiene que ver con que la amenazó, los tratos de él no son de la mejor manera. No es una persona accesible, de tratos normales, sino que cuando ve, se ve amenazado por algo o una cuestión, es agresivo. ¿Vos qué crees? ¿Que está amenazada la chica? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Está amenazada? Sí, yo creo que sí, porque ella se expresó, a ver, cuando estuvo en Showmatch todo este tema, ella podría haber aparecido, estar ahí en el estudio, incluso podría haber bailado, porque aparte es una chica monísima, joven, tiene todas las aptitudes para poder estar en televisión, bailar, y sin embargo nunca lo hizo, entonces no creo para nada que ella lo que esté buscando es prensa, sino lo que estaba buscando era como terminar con esta hostigación. Es la garra del cuello, según ella, la garra del cuello. O sea, ¿cuántas veces más vamos a tener que escuchar que Tiago Grifo hay mujeres que lo denuncian por estas cosas? Él vende esa imagen donde todas mienten, pero la verdad, obsesivo con la mina, que no las quiere dejar, que las persigue, que no se resigna cuando no quiere estar más con él, una que ahora dice que la agarró del cuello. ¿Quién es Tiago Grifo? Habrá que ver también cómo termina esto, porque hay una denuncia, hecha. Hay una denuncia de contactivos. Sí, la denuncia está y, como decís vos, no es la primera vez, siguen pasando mujeres y con este chico no pasa nada. Aparte él, que le dice a la madre, no hables por mí, yo soy grande, hablo yo. ¿Por qué llama a Sebastián, por ejemplo? ¿O Tiago no sabe que Sebastián está llamando a Azul? ¿Tiago no está enterado de todo esto? ¿Él permite que la madre y el novio de la madre se comporten así? Le preguntamos a Gladys, Paulita, creo que tenemos un chat de la producción con Gladys, con la bomba. A ver qué nos dijo ella sobre esto, la ex nuera que denuncia a su hijo por maltrato físico en un boliche. ¿Qué dice? Y Gladys dice, hola, todo bien, estoy en Tucumán. No, amor, mi hijo es un hombre, un hombre, ya hablen con él, igual todo el mundo sabe quién es quién, él no necesita hablar mal de nadie porque llena, tiene trabajo, pero toda su vida muy lentamente que le dan cámara, estoy leyendo cualquier cosa, ¿no? Estaría así. Le dan cámara a gente así. Estoy ciega. Le dan cámara a gente así, la verdad me duele porque sabemos quiénes son los que hablan bla, 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 pobres, Dios los perdone, pero siempre obra a Dios, confío en él. Gracias. Se entrega a Dios Gladys y dice que son gente que quiere hablar, que el hijo habla con su trabajo, que nada que ver. Pero viste, son todas busca fama, pero salir a decir que le agarró del cuello, habrá testigos, quiero pensar, Serena, hay una denuncia. ¿Qué hablaron Rocío, la última ex, con esta anterior ex? Rocío se comunica con Azul, obviamente, le da todo su apoyo, le cree absolutamente todo por situaciones que vivió Rocío también con Tiago, si bien Rocío aclara que nunca sufrió violencia física, pero sí verbal, jamás, dice que Tiago le levantó la mano a Rocío, sí, mucha violencia verbal, que es muy agresivo, como que se va de boca, y que vivió una situación en su departamento donde él destruye la puerta de un placar para no irse a las manos ante una difusión. Ante una difusión. Sí, sí, ¿está hablando la chica? Me está hablando en este momento, me dice que la llamó Sebastián, efectivamente, habló con Sebastián ella y que le dijo que lo perjudica, que lo perjudica con lo que hace, con lo que se hace, lo perjudica, o sea, ella me dice, la verdad, o sea, la perjudicada soy yo, que es que me agarraron del cuello y demás, entonces, frente a esto, ella le agarró como un poco de temor salir a hablar. Sí, pero creo que le hace un favor al no hablar, porque aparte denuncia a medias, dice que no quiere fama, pero lo ponen en Instagram, en sus redes. Entonces, bueno, ya una vez que se hace público, tendría que completar lo que quiere decir, sino que realmente busca fama. Me parece también que es una víctima que está haciendo lo que puede. También. Es una víctima de violencia que está haciendo lo que puede, entonces, atacar a la víctima tampoco. Bueno, veamos qué pasa, entonces, dejémosle el beneficio de la duda, yo por lo pronto la tengo. Señoras y señores, a sus cascos, porque lo suelto, ¿qué pasa con el casco que me queda como chico? Ahí está, estoy más cabezón, pistas, indicios, sensaciones y situaciones. ¿Qué pasó? Ante una posible reconciliación de dos ex que han tenido movimientos obtusos, movimientos sigilosos, y lo cierto es que claves para tratar de decir que puede haber un encuentro secreto a varios kilómetros de distancia que lleven a una reconciliación o por lo pronto a un momento íntimo que recuerde viejas épocas. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! ¿Qué dio todo lo que te disminuyaste? ¡Qué leo! ¡En un minuto! ¿Es que la van a estar reconciliados o solo quieren un ratito de acción y nada más? En un minuto lo vamos a contar. ¡A sus cascos, señoras y señores! Porque aquí, otra vez, es que como de repente, como que no encastra. ¡Te lo escogieron, mi chico! ¡No, no, porque está acá! ¡Ah, por favor! ¡Me siento más cabezón! A ver, atención con esto. A ver. Ella viajó al exterior. Sí. Mimi. No es Mimi. ¿Ella viajó al exterior? ¿Porque Mimi está separada o no? Jamás me voy a separar. ¡Oh! Ok. La pregunta es, ¿ella viajó al exterior? Sí. Se quedó allá, en la lontananza. ¿Lontananza? En lontananza. Él, su ex, viajó las últimas horas. Supuestamente con otro destino, pero hizo una escala a pocos kilómetros donde estaba ella. Y la pregunta es, ¿en esa escala hubo tiempo para un intersticio? Hubo tiempo para un intersticio en el cual pudieron encontrarse en un lugar secreto, íntimo y oscuro. Y así... Un baño. Un rozamiento. Un rozamiento. Porque lo que nos ha unido, según todos los testigos, estamos en el aeropuerto. ¡Ay, el carrion, el carrion! Se me va el avión, chau. Se me va el avión. Bueno, entonces, ellos estuvieron muy unidos por lo sexual. La piel caliente. Ellos fueron pareja. Ellos fueron pareja. Fueron pareja estable. Fueron pareja estable. Pero siempre con mucha preponderancia del tema piel. Ah, se hablaba mucho de eso. Se hablaba de que ellos dos parece que eran fuego puro. ¡Ay, qué lindo! Y cuando... Mirá que... Sutil. Se querrá sutil el sonido. Sutil el sonido. En la cama de la abuela. Me gusta porque manejamos la sutileza. Entonces, ¿no fue una relación que vos digas era en una sociedad de tipo artística? Si bien trabajaron juntos... Mónica y César no son... Mónica y César son... No, 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 hablar de volver en algún momento porque ella se fue y olvida. Ay, soy pero mareadísima. A ver, por favor, Paula Varela. ¿Ella está actualmente trabajando en televisión? No, ella se fue al exterior, querida. ¿Pero vivir? Sí, claro, al exterior, está afuera. ¡Se tomó una semana en un All Inclusive! No, ella está en un destino de playa pero está viviendo en una ciudad de los Estados Unidos. Estoy dando mucha pista. ¡Para, ya sé! Tenemos tanto tiempo. ¡No, otra vez! Tenemos tanto tiempo. Por favor, César, curisí. Esa tiene un color de pelo extremadamente llamativo. ¿Un color de pelo? No, color de cabello. No, capaz que cambió, se teñó, se hizo algún color. ¿Cómo se llama eso que se hace en los sabás, que se hacen que se van con el agua? ¿Cómo se llama eso? Sí, de cabello. No, ¿cómo se hace lo que se hace? De coloración. ¿Eh? De coloración. Una decoloración. Desgaste. No es nada, no es nada. Eso se llama adalantar. Provo negra. En algún momento, la chica en cuestión, a esta chica, se le vinculó con un señor de 80 años que parecía ser su abuelo. No, nunca salió, nunca salió con un señor, nunca salió con un señor de 80 años que parecía ser su abuelo. Pero lo que pregunta... A ver, ¿a qué apunta la negra? No, no, la apunta, la negra. La negra apunta a otra mujer. ¿A qué apunta la negra? ¿La punta de la negra? Perdón, perdón, no, 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 no. Es que son muchos clímanos los que manejamos en el programa. Vamos y venimos, vamos. Es así, a ver, ¿qué? No, no, yo entiendo lo que pregunta Mimí, pero no es esa mujer, no es ella. Por lo que preguntó Paula... ¿Te contestó él? ¿Te contestó él? No, no, con un hombre de 80 no estuvo. No, por lo que preguntó Paula, perdón, me toca... Pero complete, complete. Ella es actriz, entre otras cosas, entre otras cosas. Ella no es un émulo, no es un socias, es actriz. Perú, por favor. ¿Hubo en esa pareja infidelidades en algún momento? Sí, ha sido la característica de la pareja. Básicamente, la infidelidad terminó con todo. ¿Él es actor? No, él no es actor. A ver, reconstruimos en el exterior, en un lugar, en un punto remoto, entre aquí y allá. Sí, allá es América del Norte. Exacto, en un punto intermedio. Ella está ahí, él iba por ahí, hace escala con su avión y los íntimos aseguran que hubo un encuentro rápido. Una visita técnica. Pero potente. ¡Epa! A ver, por favor. Si tenés que ponerla del 1 al 10. Del 1 al 10. No se trata. Vamos. Del 1 al 10. Es primera línea, ella es segunda, tercera. No, ella es primera línea. Ella es primera línea. Ella es primera línea y él subió de línea gracias a ella. Sí. Él nunca, no lo despreciamos, él siempre un artista. Pero ella lo elevó, ella lo elevó. Por favor, sí, aseguró. ¿Hubo temas económicos de muchos ceros en el medio? ¿Cómo dicen? Entre ellos, temas económicos donde se manejaban cifras de muchos ceros en el medio? Callate. No entendí la palabra. Muchos ceros. ¿Cómo tiró con el plato? Sí, bueno. No, no, ¿qué es lo que pasa? No, creeríamos que no. ¿Puede ser que se vengan con una familia completa, con un bebito de allá? Ellos estaban buscando antes de separar. ¿Vos decís que están de encargue? Si vos decís que se fue tan fuerte. ¿Vos decís que tal vez ella está gruesa? Ay, no creo. Te están cifra. No creo porque posteo una foto de la mesa no tiene nada. ¿Se casa de apuro? ¿Se casa con el bombo? No, 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 no. No sabemos. A ver, creo que se la han llenado, pero de todas maneras no sabemos en qué condiciones va a volver ella. Ahora, si él continuó en Paso Rancio hacia otro lugar, un Paso Rancio, si él continuó en Paso Rancio o si se quedó con ella y esto confirma una reconciliación, no lo sabemos. Pero que hubo un reencuentro en México entre Silvina Luna y el polaco. ¡Eso es un hecho! Y esto es una... ¡Le inflaron el bombo! Ay, yo creo que bueno. Después mañana ponemos algunos posteos de Instagram que confirmaban esto, pero lo veremos mañana. Gracias por todo, amigos. Mañana volvemos aquí en este programa que es una bomba y que viene después de eso del problema y antes de... De Maju. De Maju. Y del Istorti, y del Pelado, y de Leo Montero, y del Noticier. Bendita y toda la programación. Bendita y toda la edad del 9. Porque del 9 nadie me mueve. Hasta mañana. ¡Hasta mañana!